Hoy habrá juntos los dos ¿Cómo se va a dar lo mejor de la fecha? Sí, vamos a estar ¿Cómo es que se va a dar lo mejor? Ambo los dos Bueno Volpi Va a ir el Tren Viveros Viveros Se concentra Viveros 36 minutos de la segunda parte Gana 3 por Ceruto Lima Va Equidad, que quiera descontar Va Viveros, saca el remate Lo tiró fuera No es la noche del día Indudablemente Se ha pasado un otro gol Se romperá en la cara de Alexis Lo dice todo Hubo fallos defensivos Un penal Cometido también Y ahora Viveros se eleva El remate Y no logra el descuento Abrió el pie ¿Y qué pasó? Abrió el pie Le pegó muy abajo Le pegó muy abajo Le pegó muy abajo Tiró a asegurarlo Con potencia Para que el arquero No tenga esa posibilidad De encontrarse el balón En el recorrido Y terminó enviándola Ya a la tribuna sur Cuando no sale No sale El burillo